Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4273 Super Astro Sol para este jueves 16 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegadas de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores atentos, su número es 2, 1, 7, 4. El signo es Virgo, verifiquemos, ganadores de Super Astro Sol. 2, 1, 7, 4, Virgo, 21, 74. Y el signo es Virgo, delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.